Mira ese niño dibujando despedidas, limosneando cariño, su gracia Juanito Vida. Mira ese coche sombrío y desvencijado, posando contra la noche en las tapias del pasado. Mira ese verde vertical como un ciprés, se canta lo que se pierde, se pinta como se es. Mira ese rojo de plástico de ermellón donde abrevo, donde mojo el pan de mi corazón. Mira esa virgen a la orilla del espanto, bendita mano que elige los colores de su manto. Mira ese roto de lágrima de pincel, ese cartel, esa foto, esa moto del revés. Mira esos grises tan grecos, tan zurbaranes, tan leopardos, tan matices, tan yo, tan vidas, tan Juanes. Mira ese negro pasando merca en el Bronx, ni me chivo ni me alegro, las cosas son como son. Mira ese blanco sudario de la almohada, lo tiraron al barranco de Viznar de madrugada. Mira ese añil, tan horizonte, tan lejos, tan agnus dei, tan boabdil, tan azogue del espejo. Muera la muerte con salla de San Benito y que viva San Juanito Vida, que ganas de verte.